Deuteronomio 11 El ejército de Egipto, con sus caballos y sus carros, precipitando sobre ellos las aguas del mar de Suf cuando os perseguían, y aniquilándolos Yahvé hasta el día de hoy. 5 Lo que ha hecho por vosotros en el desierto hasta vuestra llegada a este lugar. 6 Lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Eliab el Rubenita, cuando la tierra abrió su boca y los tragó en medio de todo Israel, con sus familias, sus tiendas y todos los que les seguían. 7 Pues vuestros mismos ojos han visto toda esta gran obra que Yahvé ha realizado. 8 Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que os hagáis fuertes y lleguéis a poseer la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. 9 Y para que prolonguéis vuestros días en el suelo que Yahvé juró dar a vuestros padres y a su descendencia, tierra que emana leche y miel. 10 Porque la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión no es como el país de Egipto del que habéis salido, donde después de sembrar había que regar con el pie, como se riega un huerto de hortalizas. 11 Sino que la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión es una tierra de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia del cielo. 12 Y si vosotros obedecéis puntualmente a los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, 14 Yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. 15 Yo daré a tu campo hierba para tu ganado, y comerás hasta hartarte. 16 Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarriéis a dar culto a otros dioses, y a postraros ante ellos. 17 Pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos, no habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceríais bien pronto en esa tierra buena que Yahvé os da. 18 Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadlas a vuestra mano como una señal, y sean como una insignia entre vuestros ojos. 19 Enseñadselas a vuestros hijos, hablando de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. 20 Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. 21 Para que vuestros días y los días de vuestros hijos en la tierra que Yahvé juró dar a vuestros padres sean tan numerosos como los días del cielo sobre la tierra. 22 Porque, si de verdad guardáis todos estos mandamientos que yo os mando practicar, amando a Yahvé vuestro Dios, siguiendo todos sus caminos y viviendo unidos a él, 23 Yahvé desalojará delante de vosotros a todas esas naciones, y vosotros desalojaréis a naciones más numerosas y fuertes que vosotros. 24 Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el río, el río Éufrates, hasta el mar occidental, se extenderá vuestro territorio. 25 Nadie podrá resistiros. Yahvé vuestro Dios hará que se os tema y se os respete sobre las de toda la tierra que habéis de pisar, como él os ha dicho. 26 Mira, yo pongo hoy ante vosotros bendición y maldición. 27 Bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo hoy. 28 Maldición si desoís los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os prescribo hoy, para seguir a otros dioses que no conocéis. 29 Cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión, pondrás la bendición sobre el monte Garisín y la maldición sobre el monte Ebal. 30 Estos montes están, como sabéis, al otro lado del Jordán, detrás del camino del poniente, en el país de los canáneos que habitan en la Raba, frente a Gilgal, cerca de la encina de Moré. 31 Ya que vais a pasar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que Yahvé vuestro Dios os da, cuando la poseáis y habitéis en ella, 32 cuidaréis de poner en práctica todos los preceptos y normas que yo os expongo hoy. 31 Ya que va a pasar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra que Dios, si os apartáis del camino, 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 si os apartáis